A ver, dígame Ok, me dijiste que tu nombre es... Víctor Víctor, ¿verdad? Ok, Víctor, mira, Víctor, le vas a poner por favor Que el día de hoy Van a estar haciendo entregas de dos documentos Por parte de Marwa Primer documento, Víctor, sería licencia De funcionamiento Y actualización del sistema Se proporciona el folio de este documento que sería la letra F 17 051044 66416 Ya lo tengo Yo le digo cuando llegue Sí, que van a hacer una actualización del sistema Del folio 17 051044 66416 Es correcto Las personas que van a estar haciendo la entrega de estos documentos Sería la señorita Irene Ajá El problema de Mendiola Ajá Y el señor Carlos Camacho Ok Se proporciona el número de rastreo Que sería la letra R Ajá Sí R77 Ajá 2425 Ajá 6909 Ok 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 Que proporciona el número de rastreo A ver La ruta sería el J23 Ajá Y un HM23 Ok Ok, me lo repite Pues son muchas cosas para repetirles Pero tengo el número de ruta Y el número de Bueno, si me estás apuntando obviamente que me lo puedes repetir Ajá Si cometemos algún error Benjamín no le va a llamar la atención, ok Yo no quiero que me llame la atención por una letra o un número mal Ok Más que nada estoy haciendo mi trabajo hijo Te doy una disculpa Sí, no, no, no No se preocupe Tomás, aquí lo tengo yo este Apuntado Repítmela pues Bueno, es que no estoy seguro si me dijo ruta 7724256 No 969 No, no, no ¿O fue el número de folio lo que me dijo? ¿Qué fue lo que me dijo? No, estás apuntando Yo te estoy hablando con un juego ¿Qué es lo que pasa? Para reportarte con... No, 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 aquí lo estoy apuntando Aquí lo estoy apuntando Nada más que le puse nada más R ¿Cómo me lo está apuntando? Como me lo está diciendo... Exactamente como ya te lo apuntaste Como me lo está diciendo... Si llegan los documentos Si les voy a recibir Aquí va a tener la culpa de esto, ok Como me lo está diciendo muy rápido Yo nada más... Bueno, si te lo estoy diciendo muy rápido Víctor, rellenos a ver hijo Yo nada más le puse... Escúchame pues, escúchame Yo nada más le puse la R Y ya le puse los demás números Igual le tomó... ¿Y cuáles son los demás números? Ya como los que le dije 7724256 6969 6969 Sí 7909 Ah bueno, ahorita aquí lo corrijo No se preocupen Corríjeme lo bien a veces, por favor ¿Quién te está hablando, verdad? Ah, no ¿De dónde te estoy marcando? Ya me dijo que era de... De... ¿Smartwater? ¿Smart... ¿Smartphone? Algo así El supervisor general Ok ¿De dónde? ¿De dónde, perdón? No sé si tú te lo estás tomando como un juego Para comentarle yo a Benjamín Que no tomé... No nos hace la información Tal cual te la proporcioné No, no, no ¿Cuál juego? Si aquí trabajamos bien seriamente No, creo que estás trabajando bien seriamente con nosotros ¿Cómo no? Sí, sí, sí ¿Estás seguro? Tú debes saber Dame el número de ruta que te proporcioné, por favor Ahí vamos a ver si estamos trabajando seriamente como tú dices ¿El número de ruta es el que me dio de seis números o no? Sabes que es el número de ruta, ¿verdad? Que cada camión, cada driver, cada paquetería, cada compañía tiene un número de ruta, ¿verdad? En cada camión Cada camión tiene una ruta diferente Ajá Exacto, entonces ocupo que me proporciones ese Ah... El r23... El r23... 23... 23... Sí, era 23, ¿no? A ver, dictamelo A ver si lo apuntaste bien Era ese 23-23 Ah, ese 23-23, jamás te dije eso Es HW Ok, como les dije, aquí lo estaba apuntando muy rápido Porque me lo estaba diciendo muy rápido ¿Te lo repito nuevamente? A ver, por favor Es... J23... Me lo repito otra vez porque no le entendí las primeras letras J, de J Ajá, le digo que me repita otra vez, a ver J... Ajá Ajá 23... Ajá Guión... Ajá HW23 HW23, ajá, ya está Repítemelo J23 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 Correcto El siguiente documento que sería permiso Ajá Otorgado y actualizado y renovado Ajá Por parte del estado y el condado Ajá El folio de este segundo documento sería la letra F Ajá 99 Ajá 4569 Ajá 2803 Ajá 1011 Listo Listo, ya lo tengo ¿Me lo repites? F 99 4569 2803 1011 Correcto ¿Te proporciona el número de contrato? A ver, por favor El contrato sería 00184 Ok 77 02 Ajá 11 Ok ¿Me lo repites? A 00184 77 02 11 Es correcto Mira, eh Sista, ¿me pites? Se está regresando la llamada Benjamín Déjale el sista para Vuelta Que donde tengo el link Que te estoy dejando en el foro, ¿ok? Perfecto Un segundo formado Y ahora regreso contigo Gracias Gracias ¿Vale? Hola, ¿qué tal? ¿Me encuentras? Ah, bien, muy bien, gracias a Dios Aquí me está yendo con Víctor, ¿eh? De hecho, sí le estoy dejando la información Es un estafador Se me hace que es un estafador de envíos de dinero No, no, no ha hablado nadie ahorita ¿Claramente mi llamada? Sí Mira, me está comentando Que le identifico a las personas Que si yo no alcanzo a llegar Y aquí se le pasan a cargo Que tienen que ir para decidir Te vas a encontrar tú Para que te estén entregando Sin problemas, ¿ok? Sí, 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 gracias Esas personas Le comento que se están poniendo en contacto Para la línea de avicín Le comento que es maybe Porque tú y yo estamos en línea Ajá Entonces, mira Para deshabilitar la línea Y pidiendo perder contacto Me está comentando Benjamín Que me propones Por favor tu número Para hacer una tele Estar en línea Benjamín tú y yo Y nos está haciendo mención ¿En cuánto tiempo las personas Le van a estar haciendo la entrega, ok? ¿Cuál sería tu número móvil? No tengo Número móvil Para darle Dígale que felicidades Dígale que felicidades Por mí Pero no le puedo dar Mi número móvil Porque es Es personal Ay, disculpeme Pero es que mi teléfono Es personal Y no es para el trabajo Pero es que hijo No sé Que tiene mierda en la cabeza No pones atención Ajá Este, mi Víctor No sirve Ni para cagar Ni para limpiarse el culo Ajá Es un estafador Esos güey Son los estafadores Esos son los estafadores Que llaman Para que les hagas envíos de dinero Este Yo nunca Nunca me había tocado El hecho De contactar a uno Por este Este en especial Ya tenía varias llamadas Que me estaba haciendo de él Ay Y preguntaba por mi nombre Y ahorita se estaba haciendo Como que estaba hablando Con alguien más Y yo soy el dueño Prácticamente Entonces este Yo no sé a qué le tira Este camarada Este Por eso me puse otro nombre Porque sabía que era Más o menos Se trataba de eso el asunto Entonces este güey También es estafador Y hace creer a los trabajadores Que están hablando Con el dueño Del trabajador Que es un supervisor En realidad Aquí no hay supervisores Porque pues yo soy el dueño Prácticamente No somos una compañía No trabajamos Como para una compañía O sea Nada de eso Este Pero mucho cuidado Con esas llamadas Tuvimos una llamada Un caso Hace algunos Años Tal vez Y si nos sacaron Algún dinero Nunca me había tocado Lidiar con uno De estas personas Pero Qué bueno que me tocó Y ya tenía días Él que estaba llamando 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 Y le hice Y me colgaba Entonces ya sabía Más o menos Por dónde iba Y hasta ahorita Este Hasta ahorita Le dije yo Que no era Que me llamaba Víctor Y ya fue de que De que me saltó Toda la información Ahorita Me habló solamente Con esto Pero estoy seguro Que mañana Pasado O al rato Me va a llamar Para que le haga Un envío de dinero Que le haga un envío De dinero Que porque Porque esta persona Lo está aceptando Y lo está aprobando Nomás que no tiene tiempo Para llamarse Así se la juegan Pero en verdad Eso no es cierto Créanme que Que no es cierto Y pues no se crean A todos los trabajadores Que trabajen En envíos de dinero Pongan mucha atención Con sus trabajadores Que hacen envíos de dinero Que no le hagan envío De dinero a nadie Que no Que no Que no le crean A nadie Prácticamente Y Ni nosotros Como dueños Hay que decirles A ellos Que tampoco Nos hagan envío Si nosotros Hablamos por teléfono Tiene que ser La persona física Aquí en la tienda Que venga a ser Sin envío de dinero Personalmente En realidad Este yo sé Que me va a volver A llamar Ahorita Se enojó ¿Cómo le va a dar Mi número de teléfono? Se hace que Este Ya ven que fue Lo que me dijo Y todo Pero Yo sabía por donde iba Bueno Una cosa más Antes de cortar Aquí les voy a dejar El número de teléfono Donde me llamaron Para que lo guarden O lo tengan O sepan De donde les están llamando El cual yo ahorita Lo voy a reportar Con las compañías De envíos de dinero Para que pongan Una alerta Para las otras agencias Ah Pues Eso es todo Me quedé sorprendido Como Como facilito Los güeyes Queriendo ser Prepotentes Intimidan A los trabajadores Como les digo Conozco Varias Agencias Que les ha pasado Y A nosotros Nos pasó Una vez También Pero Como con su Prepotencia Tratan de intimidar A los trabajadores A las personas Que les están atendiendo Y así es lo que Que logran Lo que quieren Entonces Lo que él quería Era Colgar Mi llamada De aquí Que yo colgara Mi llamada De la tienda Y él dame Que yo le diera Mi número personal Para tener mi línea Personal Y pues más fácil Como hacerlo más Como hacerlo más Personal todo Entonces Para yo sentirlo Más Como que yo lo sintiera Que era más 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 en serio La cosa pues Pero Al yo no darle Mi número personal Fue donde se Pues se enojó Esta persona Nada La verdad Esto es muy peligroso Con estas gentes Por ahí tengo Por ahí tengo Su número De teléfono Lo voy a poner Igual Si haces el reporte Con la policía La policía No lo rastrea Ni nada Porque son teléfonos Que ellos Los usan Para una vez Solamente Pero Pues vamos a ver A ver Qué podemos hacer Con eso Ya que tenemos Aquí su número De teléfono Entonces Que les quede Este video De muestra Denle un like A mi video Que por fin Lo agarré Y nos vemos Para la próxima Adiós